Luego de que Austin Palau y Flavia Lau se besaron y pasaron la noche en la casa de la Cris, Luciana Fuster estuvo atenta a las imágenes y decidió llamar a su refuerzo Ale Fuller para declararle la guerra a Flavia. Tienes razón que los códigos entre amigas se respetan, le escribió una usuaria a Luciana, a lo que ella decidió dar una contundente respuesta que hizo encender la pradera. ¡Ajá, claro que sí! Los códigos entre amigas se respetan. Ale Fuller, ¿qué opinas tú? indicó Luciana Fuster agregando a su amiga esta polémica que se ha generado entre ella y Flavia. Ale Fuller fue el acupido entre Patricio y Luciana en Disney y grabó todas las muestras de cariño entre ellos. No, pero con todo, con champiñones, jaboncitos, espectacular. Decía que no, que no es cosita, pero gusta. Ale Fuller no respondió la etiqueta que hizo Luciana, pero todo parecería indicar que le habrían mandado una indirecta por los rumores entre Flavia Laos y la expareja de Ale Fuller, Pablo Heredia, en el año. Ya cambien de tema con el sin códigos, de verdad que son una vaina de locos ustedes. En noviembre del 2018, tras el fin del romance de Pablo Heredia y Ale Fuller, rumores señalaban a Flavia como la manzana de la discordia, pese a que eran muy amigas desde que grabaron Ben Baila Quinceañera. Que los hombres se encarguen de organizar todo el itinerario y nosotros solamente caminamos. Escúchame, ellos se paran ahí con su papita a decir, vamos adelante, vamos, vamos, y nos dan, ok. Aquella vez, Ale Fuller cortó su amistad con Flavia y Mayra Goñi. En su momento, Flavia Laos y Pablo negaron rotundamente un posible affair, mientras que Ale Fuller nunca se pronunció al respecto y cortó todo tipo de amistad con la actriz. Códigos hay que tener con los amigos, si realmente eres amigo de alguien, ¿para qué les voy a explicar? Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.